Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La adjudicación de la propiedad de las instalaciones del diario El Nacional al parlamentario chavista de Osdado Cabello por parte de un tribunal, hecho que ocurrió a finales de enero sin que el representante judicial del medio de comunicación fuera notificado, se dio de forma irregular y contra todas las leyes procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos, aseguraron miembros del rotativo. Consultado por la Voz de América, el abogado del diario Juan Garantón insistió en que todo el proceso contra El Nacional ha sido inverosímil e injusto. De cómo es posible que una empresa que dio una noticia, por la verdad una noticia, ahora la empresa se entrega en plenitud. O sea, deja de existir esto, se acabó, te quito las instalaciones. A juicio del abogado Garantón, el proceso contra el diario El Nacional evidencia la ausencia de independencia de poderes. No descarta que se trate de una venganza política y afirma que se trata de un golpe contra la libertad de expresión e información en Venezuela. Mire, esto es un golpe horroroso. Esto es una cosa espantosa. O sea, cómo en definitiva quién se atreve a decir qué cosa si no tienes idea de cuándo ya tu palabra está comprometida y te convirtió en un delito. Es un delincuente sin delito y te meten preso. El año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al diario pagar una multa equivalente a 13.3 millones de dólares al diputado Diosdado Cabello como indemnización por daño moral en respuesta a una demanda por difamación, luego de que El Nacional replicó un reportaje del diario ABC de España que vinculaba a Cabello con delitos de narcotráfico. La sede del diario fue embargada en mayo del 2021. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas. Una agenda que incluyó temas de seguridad, migración, defensa de la democracia, lucha contra la pandemia y reactivación económica, abordó en Colombia la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nulat, quien estuvo acompañada por funcionarios de alto rango de la administración Biden para el hemisferio occidental. En el diálogo de seguridad estratégica de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, uno de los principales temas fue el compromiso para salvaguardar la democracia y aunar esfuerzos para garantizar elecciones libres en Colombia sin injerencia externa. Nuestro deseo de tener una elección libre y justa aquí, una elección colombiana para los colombianos y nosotros la debemos salvaguardar contra actores externos interesados en manipular las elecciones tal como han intentado hacerlo en otras partes del mundo. La funcionaria también anunció la entrega de 8 millones de dólares para apoyar el proceso de transformación de la policía colombiana y garantizar el respeto por los derechos humanos. Para fortalecer la Policía Nacional especialmente en materia de derechos humanos y la formación de oficiales y la investigación de cualquier forma de corrupción. Por su parte, el presidente Iván Duque, a tiempo de celebrar los 200 años que se cumplen de relaciones diplomáticas entre los dos países, resaltó que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en el hemisferio. Con Estados Unidos hemos defendido la democracia, hemos defendido las libertades económicas y hemos defendido también el derecho de las comunidades más vulnerables a tener oportunidades. La defensa del medioambiente también tuvo un papel preponderante en la cumbre entre los funcionarios de los dos países. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. El Poder Judicial de Nicaragua condenó a la prisionera política y expresidenta de la Unión Democrática Renovadora, Ana Margarita Vigil, a 10 años de prisión, como solicitó la fiscalía, y se convirtió en la primera presa de conciencia de más de una treintena de opositores políticos encarcelados en la dirección de auxilio judicial, conocida como el Nuevo Chipote, en ser sentenciada, según confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Su mamá, María Josefina Gurdiana, aseguró durante una transmisión en vivo en sus redes sociales que el gobierno condenó a Vigil por delitos que no ha cometido y que se le imputan ilegalmente. El régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad y con justicia. En la segunda semana de juicios políticos contra los presos de conciencia capturados entre mayo y diciembre de 2021, están programadas las audiencias contra siete de ellos, entre periodistas, politólogos, líderes estudiantiles y dos dirigentes de UNAMOS, antes denominado como Movimiento Renovador Sandinista. Todos están acusados de infringir la Ley 1055, conocida como Ley de Soberanía, una de las cuatro legislaciones consideradas como represivas y aprobadas por el gobierno sandinista a finales de 2020. Entre los que enfrentan juicio esta semana están su Yen Barahona, presidenta de la Unión Democrática Renovadora, el politólogo José Antonio Peraza, líder campesino Freddy Navas, el ex canciller de la República Víctor Hugo Tinoco y el periodista Miguel Mendoza. A propósito de estos procesos, la especialista en derecho penal María Asunción Moreno comentó a la voz de América. Como los procesos son nulos, las personas privadas de libertad, bajo todas estas ilegalidades procesales, realmente deberían estar libres y por la siguiente causa, uno porque son inocentes. En esta semana también está programada la lectura de sentencia para los presos de conciencia Yader Parajón, Yasser Vago, Dora María Tellez, Lester Alemán, Miguel Mora y María Fernanda Flores, todos condenados la semana pasada por supuestamente infringir la Ley de Soberanía. Daliana Ocaña, voz de América, Nicaragua. A partir del reclamo que hizo Nicaragua a El Salvador por la presunta incursión de embarcaciones militares en aguas que el gobierno sandinista se adjudica como de su dominio, ambos países han continuado un intercambio de notas diplomáticas en las que se acusan mutuamente de invadir las aguas territoriales en el Golfo de Fonseca, el que comparten junto a Honduras en el Océano Pacífico. Para el coronel José Castillo, especialista en temas limítrofes de esta situación, debe llevar a reflexionar a las autoridades salvadoreñas por las consecuencias que pueda tener para la explotación marítima. El reclamo diplomático que Nicaragua ha presentado en contra de El Salvador viene a alterar la situación que se había venido desarrollando en el Golfo de Fonseca y esto puede marcar a futuro una situación que venga a afectar los intereses de nuestro país de El Salvador. Al reclamo del canciller nicaragüense Denis Moncada respondió la canciller salvadoreña Alexandra Gil con otra misiva en la que escribió textualmente, mi gobierno considera inaceptable la línea de argumentación que su excelencia utiliza para justificar una evidente violación a la soberanía de El Salvador. La legisladora Claudia Ortiz del partido opositor Vamos en el Congreso dijo que el dominio de aguas territoriales en el Golfo de Fonseca es sensible para los dos países y por tanto considera que el tema no debe manipularse con fines políticos ni militar. El Salvador debe cuidar mucho sus relaciones internacionales, tenemos suficientes problemas al interior del país con la pandemia, las crisis institucionales, el tema económico, las finanzas públicas, la inseguridad como para estar teniendo problemas digamos a nivel internacional. Esta situación se suma a la disputa que mantiene El Salvador con Honduras por la isla Conejo, ubicada también en el Golfo de Fonseca y donde Honduras hizo su bandera nacional. Nérima del Reyes, voz de América, El Salvador. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador recibió los documentos de la petrolera Petroecuador en donde se verifican los montos de pérdidas multimillonarias que tuvo Ecuador por contratos de intermediación petrolera con China a cambio de préstamos. El viceministro de Economía, José Gabriel Castillo, señala los montos de la deuda que se mantiene con el país asiático. Actualmente alrededor de 5 mil millones el saldo de la deuda que tenemos con el gigante asiático, alrededor de 2 mil millones están vinculados a compromisos de petróleo. En 2013, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, China prestó a Ecuador 18 mil 1.170 millones de dólares al 7% de interés y a cambio el país debía entregar 1.365 millones de barriles de petróleo a un valor menor al precio oficial. El legislador y periodista investigativo Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, obtuvo los siguientes datos. China toma los contratos nuestros y le entrega a cuatro bancos europeos. Estos bancos revenden y renegocian nuestro petróleo a través de la compañía Gumbor. Gumbor es una empresa vinculada a Putin. Los bancos mencionados en la investigación son Natixis, ING de Bélgica y el Banco Sociedad General de Crédito. Las pérdidas por la intermediación petrolera le significaron al país 5 mil millones de dólares. El legislador Villavicencio también señala que el representante de la empresa vinculada al presidente ruso Vladimir Putin fue detenido en Manhattan en el año 2014 y mencionó lo siguiente. Y le dice a la justicia de Nueva York que pagó 70 millones de dólares en sobornos a los funcionarios del gobierno de ese entonces, funcionarios de Petroecuador. Hasta el momento no se han pronunciado los bancos señalados en el informe y tampoco se conoce reacción del gobierno ruso. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, China está implementando tecnología como parte de sus precauciones contra la pandemia del COVID-19 para mantener seguros a los atletas y visitantes. Pero autoridades estadounidenses advierten que esa misma tecnología puede crear problemas de privacidad y seguridad. La tecnología ha desempeñado un papel clave en los esfuerzos de China para frenar la propagación del COVID-19 fuera y dentro de la burbuja olímpica. Como parte de las precauciones pandémicas de Beijing, los robots son un pilar dentro de la burbuja. Hacen y entregan alimentos, limpian pisos, todo para ayudar a las personas a mantener cierta distancia física. Sin embargo, alegando preocupaciones de seguridad cibernética, el FBI aconsejó a los visitantes de la Villa Olímpica que dejen sus teléfonos personales en casa y usen teléfonos temporales. Según dice Charity Wright, experta en inteligencia de amenazas cibernéticas en Recorded Future o Futuro Grabado, para su traducción literal, sugiere algo parecido. Creo que es muy importante llevar un dispositivo limpio, mantener tus conversaciones directas y simples, no revelar ninguna información personal que el gobierno chino pueda recopilar sobre ti. Autoridades estadounidenses han acusado reiteradamente a China y otros países de utilizar ataques cibernéticos para robar información y participar en actividades de espionaje. Pero un ataque patrocinado por el Estado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 no es probable, dicen los expertos en seguridad cibernética, dada la estrecha relación geopolítica de China con países como Rusia y Corea del Norte, países donde se han originado algunos ataques cibernéticos. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la frontera entre Ucrania y las regiones ocupadas por Rusia de Donetsk y Luhansk ha disminuido, aunque Moscú continúa con numerosas tropas dentro de sus fronteras mientras la gente espera la paz pero se prepara para la guerra. En Solotoy, una ciudad en la región de Luhansk, ubicada en el este de Ucrania, los soldados ucranianos vigilan el área y uno de ellos, identificado como Oleksand, habla sobre el riesgo que significa estar en ese lugar donde hay algunos tiroteos y dice que si mira hacia la laguna cercana, podría recibir una bala en la cabeza. Para los civiles que viven en la zona también es común esta situación. Nikolai explica cómo en el patio de su casa, en Estanicia, Luhanska, cayó un misil hace unas semanas. Están colocando minas aquí. Seguí encontrando cuerdas aquí. Ya sabes, las de las minas, no sé cómo se usan exactamente, dijo. El ejército ucraniano dice que la autoproclamada República Popular de Luhansk está desplegando minas terrestres antipersonales prohibidas, no solo por el acuerdo de Minsk, sino también por convenciones internacionales, como narra el soldado ucraniano identificado como Deniz. Hemos visto el despliegue de una mina terrestre antipersonal POMZ-2, que es utilizada por Rusia y también por grupos militantes ilegales. No solo se emplea contra nuestro ejército, sino también contra civiles. Según la inteligencia ucraniana, las tropas rusas se están entrenando activamente y han instalado unidades de artillería cerca de la frontera, mientras que el ejército ucraniano dice que no le sorprendería si algún día ve los cañones en los campamentos de tiro apuntándolos, pero dice que no están en pánico y que, en cambio, están preparados para lo que pueda venir. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La Casa Blanca espera que pronto los presidentes Joe Biden y su colega francés Emmanuel Macron puedan reunirse personalmente para evaluar la situación de crisis planteada en la frontera de Ucrania con Rusia. Los contactos telefónicos han sido permanentes, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo durante la conferencia diaria de prensa. Continuaremos en contacto muy cercano con nuestros homólogos franceses en una variedad de niveles. El presidente Biden ha hablado con el presidente Macron dos veces en la última semana. Espero que se reúna con él pronto. Psaki añadió que no hay ninguna predicción de lo que hará el presidente Putin y no se puede controlar lo que Rusia hará a continuación. Lo que podemos hacer y en lo que creo que el presidente Macron desempeñó un papel muy importante es dejar claro a nuestros aliados y socios que habrá enormes consecuencias si el presidente Putin decide invadir Ucrania, añadió la portavoz. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió el martes con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev un día después de su visita a Moscú. La clave para poner fin a la crisis, según dijo el mandatario francés, es la implementación de los acuerdos de Minsk, una hoja de ruta destinada a poner fin al conflicto entre los rebeldes respaldados por Rusia y las fuerzas gubernamentales en el este de Ucrania. Los acuerdos de Minsk son también la mejor protección de la integridad territorial de Ucrania. Con base en el compromiso de las dos partes, Rusia y Ucrania, ahora tenemos la posibilidad de avanzar en las negociaciones. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo de acuerdo en que había una oportunidad, pero dijo que el presidente ruso Vladimir Putin debe demostrar su compromiso. Los acuerdos de Minsk verían la región oriental de Donbass, actualmente bajo el control de los rebeldes prorrusos, reintegrado a Ucrania, pero con autonomía política. Alexander Titov, analista sobre temas de Rusia en la Universidad de Queens en Belfast, dice sobre el tema. Moscú ve a Minsk como una forma de restablecer algún tipo de presencia en Ucrania para sus fuerzas prorrusas y evitar que Ucrania sea miembro formal de la OTAN. Ucrania, exactamente por las mismas razones, se opone. Hay preocupaciones en Ucrania sobre lo que el presidente Macron pudo haber ofrecido a Rusia, pero a pesar de esas sospechas, los analistas dicen que el presidente francés ha mantenido abiertos los canales diplomáticos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Los retrasos y el desabastecimiento en la cadena de suministros continúan perjudicando el ritmo productivo y la cotidianidad de millones de estadounidenses que sufren las consecuencias de la dependencia en los mercados externos. Con la intención de poner fin a esta situación, desafortunada para muchos, el presidente Joe Biden anunció nuevas medidas que permitirán a Estados Unidos competir con China en el ámbito económico mundial y reforzar la industria nacional, estimulando el Made in America, la marca estadounidense. El presidente Biden hizo hincapié en la importancia de invertir en la industria de los automóviles eléctricos, un sector que creará cientos de nuevos puestos de trabajo y ayudará a combatir el cambio climático con un ahorro a largo plazo de miles de millones de litros de gasolina. De este modo, el mandatario anunció la apertura de una planta de fabricación de cargadores para vehículos eléctricos en el estado de Tennessee. Estas instalaciones pertenecerán a la empresa australiana Tritium y se espera una producción anual de hasta 30.000 cargadores, un hito que el presidente Biden celebró. China ha sido líder de esta carrera hasta ahora, pero esto está a punto de cambiar, porque Estados Unidos está construyendo redes de carga públicas nacionales convenientes, confiables y equitativas. De modo que vivas donde vivas, cargar un vehículo eléctrico será rápido y fácil. El mandatario también promocionó la vuelta a los orígenes a la fabricación estadounidense y enfatizó que los cargadores producidos por Tritium utilizarán piezas estadounidenses, hierro y acero estadounidenses. Mientras que reiteró su compromiso de convertir la flota del gobierno estadounidense, compuesta por 600.000 vehículos, en eléctrica. También anticipó las múltiples ganancias que traerá esta nueva planta de fabricación, beneficios que, según remarcó, se expandirán a miles de kilómetros en todas las direcciones. Además, dijo que provocarán el crecimiento de terceros, como las fábricas de acero, los proveedores de piezas pequeñas u otros lugares de construcción en diferentes áreas del país. El presidente Biden expresó confianza en que esta inversión en la infraestructura nacional ayudará a aliviar la inflación, gracias, entre otros, a la creación de una nueva fábrica de microchips de la compañía Intel, el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo. El ejecutivo estadounidense recalcó la importancia de los microchips en el día a día, unas pequeñas piezas integradas en los teléfonos móviles, los refrigeradores, los automóviles y prácticamente en cualquier tecnología y que hasta ahora dependían en gran parte de la producción de terceros países. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participa hoy miércoles en una mesa redonda con directores ejecutivos de empresas eléctricas para discutir su plan Reconstruir Mejor. El proyecto de ley económico que aún espera sea discutido en el Senado ofrece una amplia red de seguridad social a las familias de clase media y trabajadora, combate además al cambio climático y regularizaría a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Entretanto, la congresista María Elvira Salazar, republicana de Florida, introdujo en la Cámara de Representantes una propuesta de ley para sacar de las sombras a millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos. El plan, llamado Dignidad, contemplaría que los indocumentados que puedan demostrar que tienen al menos cinco años de vivir y trabajar en Estados Unidos y que han pagado impuestos, calificarían para entrar en el programa, que ofrecería la oportunidad de pagar una multa durante 10 años de mil dólares por cada año para mantener el permiso de trabajo y de residencia legal en Estados Unidos. Por último, la nominada por el presidente Joe Biden para ser embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Fransworth Dougal, aseguró el miércoles que, de ser confirmada, trabajará para que el país centroamericano mantenga relación con Taiwán. Destacó que considera importante Honduras. Siga siendo aliado del país asiático. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la confiscación de la sede del diario El Nacional en Venezuela y la entrega de esos bienes al diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, tras una adjudicación irregular de un tribunal venezolano. Nuestra corresponsal, Carolina Alcalde, entrevistó en Caracas a Juan Garantón, abogado de El Nacional, quien reacciona al traspaso de El Nacional y sus terrenos al gobierno. Y lo cierto es que realmente esto es inverosímil, porque se trata de cómo es posible que una empresa que dio una noticia, por haber dado una noticia, ahora la empresa se entrega en plenitud. O sea, deja de existir esto, se acabó, te quitó las instalaciones, te quitó un metraje que son 16.000 metros cuadrados, más de hectárea y media, 9.000 metros cuadrados de construcción, por haber dado una información, realmente es como descabellado, es como realmente una situación terriblemente injusta. Y eso me parece realmente muy triste, pues, tratándose de una familia que aquí en este país se conoció hace mucho tiempo, porque no se trata de unos malhechores que huyeron y abandonaron esto, sino de gente que aquí tiene sus raíces de toda una historia. Porque el papá de Miguel Enrique, Miguel Otero Silva, fue un gran escritor y tenemos sus casas muertas, que ahora tenemos un periódico muerto, tenemos un diario tomado. Esto es realmente un bochorno para mi país. Como abogado, ¿cómo se siente, doctor Garantón? Mira, con una enorme frustración, porque realmente con cuarenta y tantos años ejerciendo esto y viendo toda esta película, entonces cuando ya tú llegas a una edad madura, te das cuenta que todo lo que tú has creído se lo están tirando a la basura. Realmente es conmovedor para los estudiantes de Derecho. Ahora, desde el punto de vista de la sociedad interamericana de prensa, muchos miembros han hablado sobre la consumación de un robo que ocurrió en las últimas horas. ¿Ustedes le llegaron a informar algo sobre qué esta adjudicación se iba a dar? ¿Cuál debió ser el procedimiento? Es que todo esto es tan insólito, porque cómo si una demanda, una condena que era hoy en día de cero como un bolívar digital, cómo se convierte cero como un bolívar digital en 237 mil petros, que a su vez superan los 14, 13 millones de dólares. Eso realmente no tiene sentido. O sea, esto es una cuestión como, como, ¿qué te puedo explicar lo que no tiene explicación? ¿Has considerado esta situación que ha ido contra el Diario Nacional como una venganza política? Yo no le veo otro sentido a esto, de verdad, porque no se probó ni siquiera un hecho difamatorio, no hubo un juicio por difamación, no se condenó a persona alguna que hubiera cometido, ocurrió una injuria o una difamación. Y el diario como tal, esa sede, ese edificio quedó como un malhechor y lo ejecutaron. Y además es una cadena perpetua, porque aquí apenas son hasta 30 años. O sea, esos 14 millones de dólares, si lo convirtieran en multa y eso en arresto, serían como tres vidas de seres humanos para cumplirlas. Esto no tiene, esto es inconstitucional. Yo espero, ojalá el Tribunal Supremo viera que se equivocaron y modificaran eso. Yo puedo siempre revisar sus sentencias. ¿Conciera, doctor, que esto es producto de la falta de independencia judicial que existe en el país, la falta de independencia de poder? Por supuesto. Yo he visto cómo esto se ha ido acercando de tal manera que tenemos un solo poder que decide todo. Bueno, doctor, ¿cómo golpea esta situación a la libertad de prensa, al derecho, al acceso a la información, a la libre expresión consagrada en la Constitución? Mira, esto es un golpe horroroso. Esto es una cosa espantosa. O sea, ¿cómo en definitiva a quién se atreve a decir qué cosa? Si no tienes idea de cuándo ya tu palabra está comprometida y te convierten en un delito, es un delincuente sin delito y te meten preso. ¿Hay algo que puedan hacer a nivel internacional, continuar denunciando esta situación para que haya justicia en el futuro? Eso está denunciado, eso está perfectamente denunciado. Y los magistrados aquí yo creo que pueden tomar un día un pedacito de conciencia. Porque es una cuestión de un mínimo de justicia. No habría pasado esto. ¿Se da por perdido ya la sede del Diario Nacional? ¿Algo más que se puede hacer o ya no hay nada más que hacer en este sentido? Mira, el Nacional es más que los 16.000 metros cuadrados de terreno y los 9.000 metros de construcción. El Nacional es urgente. El Nacional es una institución que está en el alma de muchos venezolanos, en el espíritu, en el corazón. Y yo creo que las cosas siempre vuelven a su sitio y todo vuelve a su causa en algún momento de la vida. Era Juan Garantón, abogado del Nacional, luego de que la sede del Diario, ubicada en Caracas, fuese entregada a Diosdado Cabello. Esto fue conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Gracias. 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 Gracias.